El gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura dio el banderillazo para iniciar la construcción de 12 kilómetros de carretera con concreto hidráulico desde la comunidad El Boquete en el municipio El Crucero hasta la comunidad Santa Ana en Villa El Carmo. Estos 12 kilómetros de carreteras nuevas que se comienzan a construir hoy van a tener una carpeta de rodamiento de 18 centímetros de espesor. Lo que garantiza la durabilidad durante muchísimos años beneficiando directamente a las generaciones actuales y a las generaciones futuras de pobladores del Crucero y de Villa El Carmen. El ministro del MTI explicó que esta carretera forma parte del corredor mesoamericano y tendrá un impacto socioeconómico para la vida de más de 18 mil pobladores entre estos pequeños y medianos productores quienes verán dinamizado el comercio de sus productos. Una gran obra va a beneficiar sustancialmente a las comunidades que habitan en este sector a mejorarles la calidad de vida a mejorarles las condiciones para el desarrollo de su trabajo las condiciones para el acceso a los hospitales, a los centros de salud las condiciones de los niños para acceder a las escuelas y poder rendir más y mejor en sus estudios. En el acto donde se firmó el inicio de esta importante obra vial estuvieron presentes las autoridades del Crucero, Villa El Carmen y los protagonistas quienes reconocen que sólo con el gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo son hechos realidad sus sueños de prosperidad y desarrollo. Muy pronto estaremos inaugurando una carretera de concreto hidráulico cómo hemos venido a avanzar y cómo lo hemos logrado solamente con este gobierno de reconciliación y unidad nacional. No habíamos visto esta obra, pero hoy la estamos viendo se están haciendo, se están realizando entonces lo sentimos alegres, gozosos porque no habrá otro presidente como este que nos pueda llevar esta obra. Durante su mensaje el ministro del MTI Oscar Mujica destacó que el Foro Económico Mundial reconoce a Nicaragua en el séptimo país de América Latina con las mejores carreteras lo cual se traduce en un triunfo del gobierno sandinista por la restitución de los derechos del pueblo nicaragüense a mejorar sus condiciones de vida. Nicaragua hoy por hoy puede decir que cuenta con las mejores carreteras de Centroamérica y así lo acaba de reconocer recientemente el Foro Económico Mundial el Foro Económico Mundial un organismo de gran categoría de gran credibilidad Nelson Hurtado, Multinoticias hoy está floreciendo ¡Gracias!